pero que jose luis me pediste un vídeo de cómo se conecta el camión del trailer pero antes de enseñarte como yo lo hago tengo que enseñarte cómo desconectar primero vaya para tú sabes pases que hace heavy con todo ahora cada quien tiene su método diferente yo te voy a dar método del loco el que me funciona a mí vamos allá llegar al sistema cada quien lo hace diferente son tres pasos yo empiezo de atrapa alante hay gente que empieza de los cables yo empiezo de atrapa alante porque porque puede que tú te descuides y en un descuido se te olvidó bajar la pata entonces le da para adelante se te cae el trailer es mejor de cuidarse con los cables que los cables valen 100 pesos y no con una grúa que te levante el trailer llegar al sistema paso 1 baja la pata bocatel con esta palanquita que a veces coge agua y se te mojan los pedales o las tenis mira 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 ahí tiene un chin pero a ver si tiene un choro vamos a bajar patas para adelante esto tiene dos cambios yo no sabía que tenía dos cambios ahí lo o ellos uno pero aquí que baja mira vamos para abajo ahí está en el cambio pesado ahí bajan rápido los dos cambios los cambios sirven para cuando te carguen a veces tú tienes que subir la pata entonces la trae lata tan pesada y tú no la puedes subir tiene que sacar un cambio a la palanca después te voy a enseñar cómo es que se le sacan los cambios ok la pata tan abajo la pata no la pegue del piso tiene que quedar en el aire por lo menos media pulgada hay gente que la baja hasta abajo entonces cuando te mete en peso que tú va a conectar el camión olvídate que tú no puedes subir esa pata al menos que te les saque los cambios mira como se le sacan los cambios para la ala para afuera obviamente para afuera entonces le da un chin para adentro ya ahí tiene el cambio suave mira cómo se mueve suavita en él ahí está subiendo ahí lo único que tú no lo veis porque es muy suave eso es para cuando ella está pesada pues ahí está subiendo pero el vídeo es como se desconecta y conecta vamos a dejarla ahí pata en el aire paso 1 paso 2 al aquí a veces eso está durísimo que tú tienes que hacer ponle los frenos al trailer y darle para atrás el camión cuando el camión van del golpe para atrás frénalo ponle los frenos al camión plan y después ya tú puedes venir y bata suave oíte si no tú no vamos esa palanca veo gente a veces cogiendo lucha y no puede mover palanca por eso mismo viene aquí paso 3 no se quita para arriba no es con una mano que te lo están haciendo ahí está ahora no me dale para adelante vamos a darle para adelante bueno antes de conectar déjame explicarte esta es la punta del trailer ya esto para conectar este la punta del trailer siempre fíjate que tu goma esto tuvo más tenga por lo menos dos pulgadas de la punta o sea dos pulgadas aquí mientras tuvo mate ahí va a conectar así que yo me guío para mí ante lo más difícil iba a ser con este un camión guau cómo se hace eso es difícil cómo se hace para mí eso era lo peor pero es lo más fácil ahora llegar al sistema vamos a conectar obviamente le deja los frenos el trailer el camión no está frenado le da el pasito a veces cuando yo estoy muy pesado yo le doy un chimpalante tuve ahí ya yo escuché que flojo le bajo la bolsa de aire el camión guau y ahí bajan la bolsa el trailer baja y ya la quinta rueda queda en el aire y el camión suave mira suavecito no se oye nada salió smooth como dicen los americanos porque vamos a darle para arriba la bolsa vamos a ponerle los frenos para explicarte algo y ahí estamos desconectados llega del sistema y estamos desconectados este la quinta rueda si tú te fijas de ahí ahí tiene casi un pie mientras el pin de ahí ese pin va para adentro ella lo pone en dirección un pie tiene de ahí ahí cuidao si un chismas entonces tú tienes un pie de rejuego para meter el pin mira el pin aquí mira el pin ahí ya te llegaste entonces si tú va como yo te digo dos pulgadas aquí dentro goma dos pulgadas obviamente va a entrar porque va a entrar como quiera que tú vengas ahora vamos a hacerlo con la práctica te estoy dando teoría y práctica al mismo tiempo vamos allá voy a poner la cámara por aquí y tú le va a llegar el sistema bueno ahí yo nada más tengo que darle derecho para atrás porque lo saqué pero voy a tratar de doblar un chín el camión y después para llegar el sistema te puse la cámara clásica y para que le llegue como es que engancha recuerda tu goma te va a fijar de aquí te fija de aquí dos pulgadas adentro allá vamos allá así 2 2 y 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 2 4 4 3 ahí está el 100 ahí está el 100 le llegaste chulada le di pa'lante y lo moví pa' que tuve el rejuego más o menos dos pulgadas de aquí que tu goma vaya ahí y ella misma lleva la vuelta en dirección ahora ¿cómo se conecta? ya para conectar yo vengo de adelante para atrás bueno, está aquí esto viene de arriba así mira así hay gente que coge lucha con eso de arriba hacia abajo le da para abajo ya ahí está es el azul es el del freno de servicio freno de servicio que cuando tú pises el freno frenar la trailer este es el del parking brake la tira así boca abajo y le da para abajo recuerden que esto es para los que no saben que hay pila de tigres que son los que más saben y los que más opinan esto es para los que no saben gente que están en su casa que quieren aprender y andan buscando para aprender entonces los videos son para ellos los que el que sabe que se quede tranquilo y que le de like le llegaste ahora le damos para arriba la pata y estamos al 100 así es que yo lo hago el que lo haga diferente que lo deje ahí en los comentarios para hacerlo así como ellos dicen también por ese es el flow del loco y no fallo con eso oh y recuerda cada vez que tú enganches que tú oigas cuando enganches entonces le da para adelante al camión pa pone tu primera así en manual y le da para adelante pum si él no se mueve quiere decir que enganchó cada vez que tú haga eso tiene que hacer eso no olvides porque a veces tú crees que engancha y no engancha viste entonces tú sube pata sube tú y cuando arranca por ahí se te cae el trailer cada vez que tú hagas eso plan le da para adelante con el trailer frenado llégale ve al 100 vamos allá